Fede Cámaras Táchira pidió al Gobierno Nacional decretar la emergencia económica en la frontera por el impacto causado ante el cierre de los puentes internacionales en horas de la noche. Javier Faría nos amplía la información. La directiva de Fede Cámaras está preocupada por la deserción laboral en la frontera, las ventas cayeron y la escasez se incrementó. Piden aplicar medidas excepcionales. Y buscar los mecanismos, por ejemplo, lo que establece la Constitución, que podría perfectamente estudiarse la factibilidad de decretar la zona de frontera, la emergencia económica. Con la emergencia económica nosotros podríamos aplicar unas medidas temporales de tal manera que pudiéramos recuperar en primera instancia estos 20.000 empleos que se perdieron hace ya 5 o 6 años atrás. Denunciaron haber sido excluidos de la Comisión Regional de la Lucha al Contrabando dirigida por el Gobernador Bielma Mora. Esa misma comisión tiene que presentar papeles de trabajo en función de lo que nosotros queremos. Erradicar el contrabando, generar empresa, generar inversión, generar empleo, generar productividad. Fede Cámaras también rechazó la posible implementación de un sistema biométrico en automercados. Dicen que la medida es sin consulta. En Táchira, Javier Faría, Noticiero, Benevisión.